La gestión de un lugar de desplazamiento en una crisis es compleja. La presión y las responsabilidades son grandes y, a menudo, las personas que trabajan en la respuesta para salvar vidas tienen recursos escasos y cargas de trabajo abrumadoras. Independientemente de estos desafíos, las personas desplazadas, ya sea aquellas que han encontrado refugio en su propio país o al cruzar una frontera, deben ver sus derechos y necesidades respetados de una manera que apoye su dignidad. Las normas mínimas para la gestión de campamentos establecen de forma clara cómo hacerlo. Siguiendo sus recomendaciones, el equipo gestor se comprometerá con la población de una manera transparente y responsable y se coordinará de manera efectiva con todos los actores involucrados en una respuesta. Los indicadores clave ayudan a los gestores de emplazamientos a medir la calidad de su trabajo. Las personas pueden buscar refugio en una amplia gama de entornos de emplazamientos temporales, pero independientemente del emplazamiento, las normas mínimas para la gestión de campamentos están ahí para ayudar a permitir una mayor satisfacción de las personas desplazadas en todas partes.